Y este va hacia el autismo. A mí me interesa muchísimo tratar de meterme en la mente de otra gente que ve el mundo con otros lentes, totalmente distinto, con otros modelos mentales para entender lo que está pasando alrededor y relacionarse y desenvolverse de alguna manera. Dentro de Aprender de Grande estuve conversaciones sobre autismo con Karina Morillo, su hijo Iván, y con Sebastián Campanario sobre Matu, su hijo. Pero en esos dos casos son situaciones dentro del espectro del autismo bastante extremas de chicos que prácticamente no hablan o les es muy difícil comunicarse. Vos estás en el espectro, pero en otra parte del espectro, no sé muy bien dónde. Y me encantaría ver cómo vivir con el autismo te da otras lentes distintas. Es un tema interesante del que incluso como si bien nunca lo oculté, hasta hace un par de años prácticamente era algo que quizás mencionaba, no sé, un par de veces al año. Por algo que vas a entender perfectamente que es que nunca quise como, para empezar, bueno, yo ya hacía cosas antes de que me diagnosticaron en el 2012. Entonces de algún modo nunca quise como hacerme conocido por algo que incluso me excede, porque es como hacerte conocido por tener ojos azules. Como bueno, ¿dónde está mi mérito en eso? Y entonces siempre traté como de ser muy cuidadoso y justamente si alguien me conocía era porque, no sé, o sea, idealmente si a alguien le gustaba lo que hacía era porque le parecía interesante lo que había dicho. Y no por algo que suele darse en torno a las diferencias funcionales, que suele ser esto de, no solo es como muy lindo ese cuadro, sino que es alguien que tiene X diferencias. Que es ciego. Sí, o lo pintó con los dedos de los pies, o no sé, o tiene síndrome de Down o lo que sea. Y entonces en eso, algo que además sabía porque podía como de algún modo intuir que era, estaba muy servido. Y de hecho, al principio como traté de resistirme un poco, ahora ya es inútil, pero incluso una de las primeras veces que sale mencionado en un medio cómo funcionan las cosas, a pesar de que yo igual escribía en La Nación hacía un año, en la viñeta donde se lo recomendaba, decía como, bueno, Valentín Muro, bla, bla, que tiene tantos años y tiene autismo, bla, bla, escribe. Entonces de repente es como, ¿por qué es interesante cómo funcionan las cosas? Porque está este pibe que busca en la historia, en la ciencia, en la literatura, en la filosofía, acerca de un tema y escribe al respecto, o porque es un pibe con autismo que está haciendo algo interesante. Y entonces, de repente, el teñir de esa manera es algo que a veces incluso no nos damos cuenta, porque es muy tentador, como él, esto, como tal persona es habilidosa o tiene cierto mérito en lo que hace, y X, como si fuera algo que debiera decirnos algo respecto de la persona. Y suele pasar bastante, como es algo que incluso genera que muchas personas que tienen alguna condición la ocultan a veces durante décadas. Entonces, de repente, no sé, nos enteramos que tal actor fue diagnosticado con, no sé, síndrome de trastorno de la personalidad límite hace 20 años, pero nadie se enteró, justamente para que no fuera como el actor que, bueno, ahora ya medio que es algo que todo el mundo sabe, pero, por ejemplo, en mis correos soy muy cuidadoso en nunca hablar, hablo mucho de mí y de cómo miro el mundo, justamente, pero nunca hago el salto inferencial de decir, por ejemplo, en el de, no sé, cómo funciona agarrarse la mano y demás, puedo hablar acerca de mi experiencia con el tacto, pero nunca digo algo del estilo de como, bueno, como soy autista me pasó tal cual cosa, porque en realidad la explicación es a posteriori, e incluso las diferencias funcionales, nuevamente, volviendo a lo que decía al principio, responden a un continuo, y justamente eso es lo que inspira al cambio de diagnóstico, de criterio diagnóstico respecto del espectro autista, y ya no síndrome de Asperger y demás, porque justamente las diferencias funcionales, de hecho, son un continuo, no son discretas, e incluso hay, en particular, en el espectro autista, hay algo muy interesante, que es que hay enorme diversidad respecto de, por ejemplo, lo empírico, respecto de cómo son los cerebros de las personas en el espectro, pero al mismo tiempo hay suficiente regularidad como para agruparlo, sobre todo también respecto de qué cosas funcionan en torno a cómo se manifiestan estas diferencias, y algo que es también muy importante es que incluso el primer texto, como en donde de algún modo salí del closet del autismo, se llama Autismo del que no se nota, y hablo precisamente del problema de las diferencias funcionales o incluso discapacidades invisibles, y eso es un tema más amplio que el autismo, y tiene que ver con todo esto, como vos ves a una persona por la calle y no podés saber, ni si tiene esquizofrenia, ni si está en el espectro autista, o tiene algún tipo de trastorno, o si tiene, no sé, estrés postraumático, no importa, digamos, no lo ves, mientras que, no sé, alguien que está en silla de rueda inmediatamente te das una idea de lo que pasa, y en torno a eso justamente es que algo que para mí es muy extraño es que, primero, que gran parte del desempeño de las personas en el espectro autista depende de un montón de factores y no es tan fijo, por eso, de hecho, hay un fenómeno bastante interesante en donde hay incluso niños que, luego, en la adultez, es un número bastante alto, más del 20%, muchas veces dejan de cumplir con los criterios diagnósticos. Eso no significa que hayan dejado de ser autistas, sino que se vuelven más funcionales, justamente, y muchas veces incluso se da algo que es que enmascaran sus diferencias. Y, por otro lado, está esto de que en las personas que, de algún modo, estamos, es raro porque el espectro como tal no es tan poco lineal. Lo que se entiende es que, justamente, dentro del espectro hay como si fuera un menú de muchísimas cosas que pueden darse o no. Entonces, por ejemplo, bueno, en los últimos tres años me han escrito una cantidad monstruosa de, principalmente, madres y algunos padres de niños en el espectro que pasa algo que al principio me dejaba bastante como atónito, que es que muchas personas empiezan a tratar de encontrar como de qué manera su hijo de siete años que fue diagnosticado algún día se puede convertir en mí. Y entonces, como, ¿cuál es la fórmula y demás? Y ahí es muy loco como, de manera bastante como accidental, se dio mi propio desarrollo y se puede explicar como por qué es que, de hecho, mi diagnóstico fue tan tardío y de qué manera yo aprendía a enmascarar muchas cosas. Y ahí, por ejemplo, algo interesante tiene que ver con, justamente, algo que me consultan constantemente, que es cómo se muestra en la ficción a las personas en el espectro. Y entonces, al hacer un personaje como diverso, muchas veces se exageran cuestiones para que la audiencia pueda rápidamente como darse cuenta de que tiene algo. Y ahí, a veces, lo que no se muestra, justamente, es que en el caso de las personas en el espectro, que en mi caso llevamos ocho años como trabajando en superarnos, hay cosas que, de hecho, aprendés. Entonces, como los clichés como, bueno, no sé, no mirar a los ojos o cómo reaccionar a ciertos estímulos y demás, son cosas que, en realidad, nunca desaparecen, sino que vas mejorando en tu umbral. Y algo que es muy curioso es que, en mi propio caso, pero obviamente es algo que es bastante universal, le suele pasar a otras personas en el espectro, es que las cuestiones que vinculamos más fuertemente con lo que hace una persona autista se vinculan directamente con nuestro nivel de estrés y lo funcionales que somos depende de dónde quede el nivel basal de estrés o de ansiedad. Entonces, de hecho, cuando tengo muchísima ansiedad o muchísimo estrés, me transformo muy claramente como en lo que sería una persona autista estereotípica, como empiezo cada vez más como a perder capacidades, al nivel de que, por ejemplo, suelo perder el habla y mi umbral de tolerancia a lo sensorial como disminuye muchísimo. Entonces, de repente me convierto como en una persona que sería la que generalmente se identificaría como una persona con autismo severo y demás, y depende de poder regular ciertas cuestiones. En eso, volviendo a tu pregunta acerca de la perspectiva, lo que creo que nuevamente es algo que no tiene tanto que ver con el mérito, sino con cómo se dieron las cosas en mi vida, es que, sin darme cuenta, me pasa que a veces hablo con psicólogos que estudian esto hace 10 o 15 años, y lo que yo les explico que me sucedió casi accidentalmente, como esto de tratar de entender cómo funcionan las cosas, es en realidad el acercamiento terapéutico que quizás yo podría haber recibido si hubiera sido diagnosticado a los 6 años. En mi caso me dio como que se me dio de esta manera como tratar de entender ciertas cosas, pero cuando se hace como una intervención terapéutica en, no sé, el clásico, como los chicos en el espectro empiezan el colegio y demás y no socializan, entonces por general se hacen ejercicios de sociabilización y demás en las que justamente se les explica, bueno, cómo funciona llevarse con los amigos, como por qué no tenés que decir ciertas cosas, por qué tenés que flexibilizar ciertas conductas y demás, y ahí entiendo que quizás como mi atractivo para ciertas personas o como la situación medio privilegiada que tengo es que constantemente estoy como viviendo en los dos mundos. Entonces sería muy exagerado decir algo así, como que entro y salgo de eso, pero y ahí viene la cuestión de medir mi humor, como básicamente también a partir de mi nivel de estrés es que puedo ser como muy autoconsciente de cómo estoy funcionando en cada momento y por ejemplo atajar una crisis nerviosa o la pérdida de cierta funcionalidad y demás y ese tipo de cosas son mucho más como universales de lo que parece. Entonces por eso en realidad la pregunta que nos tenemos que hacer respecto de qué tan, por ejemplo, incluida está una persona en el espectro autista a la sociedad tiene que ver en gran parte con cuáles fueron sus experiencias, cuál fue el acompañamiento terapéutico que tuvo, por ejemplo, ahí es crucial la cuestión que le digo como a los padres, como si hay una decisión que es fundamental para el bienestar de tu hijo es que no lo dejes cerca de un psicoanalista en ningún momento de su vida. No lo dejes cerca de un psicoanalista. El acercamiento terapéutico del psicoanálisis al autismo no solo es terriblemente anticientífico y pseudocientífico, sino que es directamente perverso y esto está bien documentado. Para que te des una idea, el lugar de Europa en donde los autistas tienen peor calidad de vida es esperablemente Francia, que es donde el acercamiento suele ser psicoanalítico y en donde hasta hace muy poco incluso se negaba el origen, bueno, en parte como genético, pero básicamente la cuestión de que sea algo de nacimiento, una cuestión congénita e incluso se empujaban teorías como la de, bueno, el desempeño de una persona autista depende de cómo fue el embarazo de la madre y qué tan amorosa fue y demás. Entonces, incluso algo que sucede con el autismo que es bastante complejo de entender es que muchos padres suelen ver que sus hijos como pierden capacidades. Entonces, de algún modo, y es terrible decirlo de esta manera, pero nacen normales y a los dos o tres años cada vez como miran menos a los ojos esto y lo otro. Entonces, a veces eso genera la idea de que sucedió algo en esos tres años y en realidad más lo que sucedió fue que al no saber lo que estaba pasando no se reforzó ciertas cosas que se podrían haber reforzado en ese momento. Y entonces, justamente el psicoanálisis por su modo de concebir a las teorías y demás que suelen tener bastante desprecio por lo empírico y por incluso lo que traen otras disciplinas no tiene un acercamiento práctico. Y otros acercamientos como el cognitivo-conductual son mucho más parecidos a un laboratorio en la terapia. Entonces, se trabaja frente a objetivos concretos y se va trabajando y como tratando de desmenuzar eso de un modo que a la persona incluso le quede nuevamente en términos de conocimiento explícito el aprendizaje de, bueno, qué fue lo que se hizo, qué funcionó, qué no funcionó y demás. Y no se indaga en cuestiones que quizás son como muy secundarias e incluso son en muchos casos muy difíciles como es el vínculo con el lenguaje en el autismo. Y si tenés, no sé, una persona autista no verbal el acercamiento psicoanalítico y la cura por la palabra queda obsoleta. Entonces, en eso por suerte en Argentina eso se está revirtiendo y de hecho vinculado al autismo la mayoría de organizaciones y demás medio que defienden esto mismo que estoy diciendo y empezaron a generar una especie como de red de psicólogos que se especializaron en esto y trabajan específicamente como de esta manera y también empiezan a tener su propio cuerpo como de evidencia, como de qué acercamientos funcionaron y cuáles no. Y en eso los acercamientos terapéuticos como para el autismo suelen actualizarse muy rápido. Es una disciplina que se mueve muy rápido entonces realmente se actualiza constantemente respecto de lo que está funcionando y lo que no, a diferencia de quizás otras cuestiones por las que alguien consulta con un psicólogo que quizás, no sé, son como la psicología como del duelo y demás que por ahí es más clásica, quizás no se preocupa tanto por el último estudio de psicología cognitiva. Claro. Está buenísimo. Dado esto que venís cada tres horas midiendo tu estado de ánimo y esto que me decís de que hay momentos en los que funcionas de una manera y momentos en los cuales pasás como a aparecer en otra parte del espectro, ¿sabés qué te dispara no sentirte bien? Sí. Eso en gran parte también es como el primer como trabajo fundamental en términos terapéuticos y aplica para cualquier persona, digamos, el poder desarrollar como cierta sensibilidad y sobre todo como el poder adelantarse. Hace un año y monedas, a fines de 2019, me invitaron al Congreso para que expusiera, digamos, como en primera persona respecto de qué significan para mí los estruendos, que terminó siendo un texto que es cómo funcionan los estruendos, justamente, y en el contexto de un proyecto de ley para limitar o prohibir la pirotecnia sonora. Algo importante es que la pirotecnia no necesariamente tiene que generar estruendos, los estruendos se generan por diseño, de hecho puede haber fuegos artificiales que si no son silenciosos generan mucho menos ruido, pero parte del ruido es como la experiencia. Entonces, bueno, y entonces, en torno a eso, por ejemplo, es que gran parte de lo que me permite incluso mantenerme como durante trechos más largos como en los que estoy mayormente bien es que es esta cuestión muy importante como del autoconocimiento, entonces, saber qué cosas son como disparadores, entonces, si voy a ir a cierto contexto, siempre llevo en el bolsillo tapones para los oídos, por ejemplo, y entonces, en el momento que me empiezo a sentir así, lo trato de cortar antes, y después, como hay mucho respecto de lidiar como con la con la incertidumbre, y con ciertas interacciones que no son típicas, entonces, una manera, de hecho, una manera de lidiar con la ansiedad de todo eso es, antes de que empezara a escribir como funcionan las cosas, era googlear situaciones, y eso fue como uno de los primeros hallazgos de que efectivamente, si vos buscabas algo muy práctico, como hablarle a una amiga que acaba de perder a un familiar que falleció, hay textos escritos, o sea, no hace falta que estemos como realmente solos y manejándonos con intuiciones, y ahí incluso ni siquiera es que mantengo la expectativa de que una persona sepa cómo actuar, y las personas cuando actuamos intuitivamente en esas situaciones solemos hacerlo de manera bastante pobre, e incluso a veces como contraproducente, por ejemplo, el decirle a las personas que están pasando por una situación mala, todo va a estar bien, todo va a estar bien, puede rápidamente como desembocar incluso en resentimiento, porque no tenés idea de si todo va a estar bien, o si alguien, no sé, se va a sobrevivir a un cáncer o lo que sea, entonces cuando te pones sin negar es como, ah, bueno, efectivamente hay ciertas maneras en que nos podemos acercar y eso, y eso por ejemplo a mí me facilitó como esto, tratar de leer o ubicar incluso, no sé, en ficciones y demás como ciertos escenarios para que después el escenario no me resultara completamente abrumador, entonces ahí también se da algo que es como característico de las personas en el espectro, que es que muchas veces nuestro como desempeño favorable en una situación no surge del mismo lugar que el de otra persona, entonces un ejemplo que es medio como cuando a Kurt Cobain le pedían que tocara Smells Like Teen Spirit, a mí en muchas entrevistas me piden que cuente acerca de los besos por una anécdota que conté una vez que quedó como inmortalizada en un video de Netflix sobre la serie Typical, en donde cuento que cuando estaban saliendo de la adolescencia y no sabía cómo poner en marcha como una especie de proceso como de cortejo con alguien que me interesara y sobre todo ante algo que es como crucial algo que un poco quedó como desactualizado pero es lo que durante mucho tiempo se habló de teoría de la mente en el contexto del autismo que es la capacidad de adelantarse a lo que la otra persona está pensando o está sintiendo a partir de el fondo de conocimiento entonces por ejemplo alguien le fue mal en un examen entonces es la capacidad de pensar bueno muy probablemente esa persona esté angustiada y demás en vez de que estés por así o solo con la mente en blanco y es como bueno no entiendo qué está pasando y en esa situación hace unos 15 años una amiga me decía bueno si vos estás durante cierta cantidad de tiempo de manera muy cercana a una persona que es cercana y demás y que es tu interés es muy probable que si esa persona como no quiere tener contacto físico se aleje y si no si se mantiene cerca puedes intentar darle un beso que obviamente en términos como de consentimiento no significa necesariamente que la otra persona quiera pero si te acercas a darle un beso muy rápidamente te vas a enterar como de si quiere o no y demás obviamente se sobreentiende que si no quiere no le das un beso igual era parte como de la lección y entonces eso lo traigo como ejemplo porque hay muchas situaciones en donde en mi caso hay muchas cosas que hoy en términos sociales las las realizo bien por repetición y por actuación como si hubiera hecho esa escena muchas veces en un libreto y nunca pasan a hacerme naturales y es por eso que cuando tengo menor capacidad de concentración porque tengo estrés o ansiedad y demás no me puedo concentrar tanto en el libreto y empiezo como a ser mucho más como disfuncional y empiezo como a perder todo eso porque es la explicación de por qué Sherlock Holmes en la serie de la BBC no puede ser autista que es un chiste que aparece en varios episodios donde dicen como que él es Asperger y demás él dice que él es un sociópata altamente funcional pero básicamente Sherlock funciona muy bien en términos sociales y al mismo tiempo cuando llega a una escena es súper observador y puede como ver la distancia entre esto y si alguien tiene como una marquita en la ropa y demás una persona en el espectro autista tiene que elegir una de las dos cosas o bien se fija en todos los detalles y demás y no existe en términos sociales o bien se concentra en funcionar en esa situación claro es como que funcionar socialmente es un esfuerzo consciente sí es esa la distinción que la gente lo hace de manera habitual automática intuitiva mientras que alguien en el espectro tiene que hacer un esfuerzo consciente para hacerlo y por eso no es fijo por eso las personas pueden voy a decirlo en términos horribles pero como verse menos autistas a partir del trabajo específico y ese es como el éxito terapéutico justamente claro hay una cosa que dijiste al pasar que me impactó mucho y es esta idea del autoconocimiento que desarrollas en la situación en la que estás y como tu situación te forzó o te motivó o te impulsó a hacer un ejercicio de autoconocimiento tan fuerte como que en los últimos varios años estás cada tres horas preguntándote cómo es el estado de ánimo que es algo que muy poca gente hace en el mundo y que te lleva a conocerte vos de una manera que probablemente la gente que no está en el espectro en promedio no llega a conocerse a sí mismo y lo asocio con otra situación porque uno podría decir bueno al final terminás conociéndote más a vos mismo que es una de las fuentes de la realización personal y del desarrollo humano es lo que estaba en el arco de no sé si era la academia o el oráculo de Delfos pero bueno como se dice el oráculo de no sé quién debe ser el de Delfos y era el conocerte de Atilio claro bueno pero es para no diría paradójico pero es interesante reconocer que a veces que te fuercen a hacer eso a la larga te da una ventaja como dijimos al principio que vos terminando o sea investigando cómo funcionan las cosas terminás por lo menos teóricamente sabiendo más que los que intuitivamente lo hacen bien y esto lo asocio con algo otra situación de salud que es la diabetes la gente que tiene diabetes tipo 1 insulínicas que tienen que estar midiéndose todo el tiempo y que tienen que estar inyectándose ahora bueno cada vez hay cosas un poquito más automáticas pero siguen teniendo que estar muy preocupados por eso empiezan a conocer su cuerpo de una manera en la que los que no tenemos esa restricción no conocemos y ya hay algunos que argumentan no sé si esto resistiría la búsqueda de fuentes confiables pero por lo menos se habla de que hay gente con diabetes que tiene más expectativa de vida que los que no tienen diabetes porque sobrecompensan conociéndose a sí mismo y no solo se controla la diabetes sino que come mejor hacen ejercicio y un montón de cosas que el promedio de la gente sin esa condición no lo hace entonces hay hay algo como hay un paralelo entre estas dos cosas y no sé quería mencionarlo la mejor la mejora en la salud o la digo la mejor salud que tienen las personas que siguen una dieta vegetariana no se vincula tanto con la naturaleza de esa dieta sino con el hecho de que las personas vegetarianas generalmente son mucho más cuidadosas de lo que comen son mucho más conscientes de lo que comen eso si bien la naturaleza de la dieta tiene un impacto es mayor el impacto por saber qué estás comiendo y en eso hay algo que es súper interesante respecto de el registro de lo que comemos cuando se hacen dietas y demás se suele hacer un diario de comida en donde de manera bastante estimada incluso las apps ahora apuntan como algo súper específico pero lo cierto es que nunca podés saber cuántas calorías tienen lo que comes lo más importante no es tanto las calorías sino el efecto que tiene en uno mismo ser consciente incluso si uno para empezar a comer mejor alcanza con que en un diario empieces a escribir como todas las cosas que comes y eventualmente decís como bueno vos te estoy comiendo como muchas medialunas o esto y lo otro como tal cosa comí pastas cuatro veces esta semana y demás incluso había un experimento en principio del 2010-2011 que curiosamente era de Asa Raskin que es uno de los entrevistados en el Social Dilemma en el documental de Netflix y es uno de los es el cofundador del Center for Humane Technology de Tristan Harris y más o menos en esos años yo lo conocí porque él trabajaba en Mozilla en la parte como experimental y empezó a trabajar en tecnología aplicada a la salud y una de sus apps experimentales tenía la única consigna que era sacarle fotos a todo lo que comes para vos ni siquiera para compartirlo era tener un diario de eso y lo que encontraron en pocos meses es que las personas empezaban a comer mejor porque genera algo muy fuerte de tipo no da que estoy comiendo tres hamburguesas por semana y demás y en eso incluso algo que siempre hay que aclarar respecto de mi experimento del ánimo es que no tiene valor científico es decir yo no estoy estableciendo empíricamente cómo me siento e incluso es bastante difícil establecerlo sino que tiene valor porque me fuerza a hacer algo que generalmente no hacemos que es detenernos a pensar cómo me estoy sintiendo el ejercicio este de hecho se suele dar cuando se presenta algún tipo de trastorno del ánimo donde las personas por ejemplo pasan de la euforia a la depresión y como cuestiones así y el hecho de registrar el ánimo te permite ser más consciente solamente la cuestión como de parar al punto de que el dato termina siendo anecdótico lo que tuvo valor fue el momento en el que dijiste cómo me estoy sintiendo sobre todo porque tenemos muchos sesgos y como somos como víctimas de distorsiones en las que porque me estoy sintiendo muy bien puedo pensar que mi última semana fue espectacular y a la inversa y quizás más frecuentemente porque estoy teniendo un mal día digo todo es una mierda nada vale la pena mi vida es un desastre y en realidad hasta el día anterior quizás no estaba eufórico pero estaba como normal y en eso es que entra justamente esto de como la cuestión como del autoconocimiento en donde muchas veces no pasa tanto por el lado de lo que en algún momento se fomentó como desde lo que se llamaba el yo cuantificado que era como no sé de hecho Stephen Wolfram registraba su frecuencia de correos desde fines de los 80 y tenía unos gráficos espectaculares y demás y pasó algo muy yo de hecho empecé a usar Fitbit en el 2013 para registrar mis pasos y demás y a partir del 2015 de hecho empecé a registrar el ritmo cardíaco y en los últimos 2 o 3 años empezó a pasar que personas que hacían esto hace 10 años dijeron no sirve para nada como los insights que supuestamente me iba a dar la mayoría son obvios como de repente como bueno si cuando estoy mal cambia el ritmo cardíaco y demás pero no me previene de nada y demás y al final lo que termina siendo como mucho más valioso es lo que podemos registrar por ejemplo de manera consciente como puede ser la comida o el ánimo que los indicadores que son pasivos como la cantidad de pasos que doy los lugares a los que voy o mi ritmo cardíaco y demás que se registra solo sin que yo tenga que hacer nada gracias no 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 Gracias por ver el video